Yo nací en este hospital, en el Salinas Valley Memorial Hospital, en 1954. Apenas vine a abrir el hospital y pues mi mamá me dijo que todavía volvía a pintura fresca. Tengo 65 años. Hicieron el diagnóstico de que yo tenía tipo 2 diabetes en el 1989. En todo ese tiempo no le hice mucha atención. No frutas, no granos, nada de eso. McDonald's, Windy Burgers, todos esos lugares y descubrieron que tenía cuatro venas del corazón tapadas, bloqueadas y que iba a ocupar la seguridad del corazón. Resultó que era gangrena. La infección ya había entrado al hueso de mi pierna y pues me tenía que quitar la pierna abajo de la rodilla. Y luego el último ataque de corazón pasó en abril 2019. Mis riñones me fallaron completamente. Ahora estoy en dialisis. Si yo hubiera tomado estas clases años atrás, es muy posible que no hubiera pasado los ataques de corazón. Todavía tuviera mis riñones trabajando. Todavía tuviera mi pierna. Él ahora ha cambiado su dieta, escoge comidas más saludables, tiene más granos integrales en su dieta y él también trata de estar más activo. Viene una vez por semana a la cuarta clase que tengo y él da una clase de como 20 minutos explicando qué es lo que a él le sucedió y su motivación es tratar de ayudar a los pacientes para que entiendan que esto puede sucederles si no se cuidan. Cuando él se quita su pierna y le enseña, la gente se queda como impactada y se ponen a reflexionar que sí puede pasarles a ellos. La gente que me estaba ayudando en el Salinas Valley y Memorial Hospital fueron profesionales.